Leti, buenas tardes, transmitimos desde la ex hacienda San Gabriel de Barrera, una de las sedes de la 46ª edición del Festival Internacional Cervantino. Las imágenes que te presento corresponden al Grupo Solar, son de Guanajuato y tocan jazz. Parte de la programación, aquí lo que escuchamos hace un momento. La Fiesta Cervantina La Fiesta Cervantina